Don Aníbal se constituye para nosotros un verdadero honor y cómo no desde esta su casa apoyar todas aquellas iniciativas que puedan ayudar en el tema de la reactivación económica, todas aquellas buenas cosas que hoy se están implementando con fe, con compromiso, por un solo creer, creemos en nuestro país, creemos en la patria chica, creemos en un comercio libre y creemos en un comercio pujante y usted dentro de eso es un referente Don Aníbal. Con la prestigiosa institución CAFPECO que será la ente que dará crédito oportuno para reactivar nuestro sector que nos encontramos bastante agobiados con esta pandemia que nos está tratando de ganar, pero con el impulso de la empresa privada y la banca, en este caso de CAFPECO, vamos a reactivar la economía que justamente CAFPECO será quien dará el préstamo oportuno para que nuestros compañeros panificadores, no a nivel local sino a nivel nacional porque CAFPECO ya se encuentra en todo el país y conjuntamente con la empresa que yo represento pues hemos puesto de acuerdo que el precio del ciento por ciento del horno para reactivar nuestras panaderías en cada barrio vamos a hacer un descuento del 10 al 15 por ciento porque ese es el modo de ayudar entre ecuatorianos, entre ciudadanos para reactivar nuestra economía de nuestro país. Ya lo venimos haciendo en el cantón en la provincia del Austro. Justamente hace dos meses firmamos un convenio con las diferentes cámaras de Cuenca, juntamente con el alcalde, el señor con el gobernador, la con la cámara de turismo, ya firmamos este convenio. Se encuentra ya desarrollando las diferentes escuelas de panificación y pastelería en la ciudad de Cuenca. Esta es la segunda vez que vamos a firmar este convenio. El poder participar en estas alianzas estratégicas que como bien decía nuestro directo amigo el señor Kulki, la cooperativa CAFPECO siempre preocupada por la reactivación económica, el día de hoy está firmando este convenio con la finalidad de reactivar la economía no sólo de nuestra provincia sino también de nuestro país. El objetivo de nosotros siempre ha sido el estar cerca de nuestros socios para apoyarles en cada una de esas iniciativas y el día de hoy estamos cristalizando muchos sueños a través de la entrega de créditos ágiles y oportunos, como bien decía. Para nosotros, señor Kulki, un orgullo, un placer el poder firmar esta alianza estratégica con una empresa de años que se ha caracterizado por apoyar el desarrollo de la comunidad y hoy estoy segura que inicia una nueva etapa en la que podemos hacer grandes negocios. Muchas gracias. Es motivo de orgullo para los cotopaxenses saber que aquí desde nuestra provincia se pueden generar productos de excelente calidad como los que genera Ornipal. Desde Cotopaxi también generamos noticias positivas como las que estamos compartiendo esta mañana y eso nos llena de orgullo. Como representante del gobierno nacional, sin lugar a dudas actos como estos queremos seguirlos demulando. Nuestro total apoyo y compromiso de trabajo también con la empresa privada porque cuando manos generosas se juntan en función de un objetivo común, sin lugar a dudas estos objetivos pueden ser cumplidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!